Hola Dapi, estamos aquí en la parte donde era Creo que le demos un like y ya, chao, ya Veo que no despierta Juanca Vamos a despierta Juanca ¿Qué haces con la cámara? ¿Y qué haces con la bata de mi madre? Dámela ¿Qué haces con la bata de mi madre? Quítatela Te he dicho que te lo quites Dios, pero aquí, ¿y por qué me despiertas? ¿Qué? ¿No puedo divertirme? Eres un poco torpe Eres un poco torpe Quítatela No Quítelo ¡Quítasela! No No, 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 no Don't, no, no, no ¿Qué haces con la bata de mi madre? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buenos, guenos ya entendí! ¡Dámela! 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 ¡Aaah! Yo no puedo poner cosas de mujer ¡Puah! ¿Y por qué no? Es que tú no aderezas, ¿sí? Tú me ves como una mujer. ¡No! Directo a la piranía. Y ya empezamos de nuevo. Ya empezamos de nuevo. Lo siento. No sé cuándo se termine. ¡Está pesadada! ¿Cuándo se va a terminar? Me apago la cámara. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Yo soy Mickey Mouse Tope. Y yo siempre estoy muy tonto. Y yo siempre estoy muy tonto. Y estoy con un amigo. Llamado Juan Gabriel. Viví en una ciudad con ratones. Pero me taparon y me, 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 me... Yo estoy... Yo estoy muy, Juan Gabriel. Y siempre hago lo que quiera. Pero si se me moja, Juan Gabriel, me va a dar una patada. ¡Tan, tan, 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 tan! Yo soy Mickey Mouse Tope. Con mi amigo Juan Gabriel. Y si estamos... ¿Eh? Yo soy Mickey Mouse Tope. Mickey Mouse Tope. Hoy presentamos... ¿Por qué sirven los... Los perfumes? Me voy. Sí, bueno, chicos. Con el proyecto de vida que vamos a hacer... Voy a dejar la cámara ahí. Con el proyecto de vida vamos a hacer que... Con el proyecto de vida que... Con el... ¿Qué es eso? Es que no se acusa. Te eché perfume. Ah, sí. ¿Quieres pelear? No, no, no. Mira, tengo los guantes muy machos. Mira. Acá te verás, ¿cierto? Sí. Ay, sí, sí. Ya no vamos a andar. Tranquilo. Ay. Ya. Ya. Bueno. Hay que comportarte. Oye, ¿por qué es el perfume? Déjame agarrarme así. Bueno. El perfume... Es esto. Mira, es esto. Uh, qué perfumito. ¿Y esto se traga? No, 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 no. No se traga. No. Ah, se echen los ojos. Espera, ¿qué dijiste? Sí se echen los ojos. Mira. No, no se echen. Ay, mejor no. Ay, no. Señora. Ah. Ah. Mira, mi mamita. Mi ojo. Mira. Bueno. Ya les vamos a traer. Uy, qué caballero. Eso estás. Ven, que me voy con la cita. Bueno. Bueno, no me toque la cámara. Voy a ver si la presentación se trae un poco. Bueno, bueno. Le juro que no voy a hacer nada. Bien, su padre. Voy a ver si la presentación se trae un poco. Oh, oh. Voy a ver si la presentación se trae un poco. Voy a ver si la presentación se trae un poco. Voy a ver si la presentación se trae un poco. Voy a ver si la presentación se trae un poco. Voy a ver si la presentación se trae un poco. Voy a ver si la presentación se trae un poco. Voy a ver si la presentación se trae un poco. Voy a ver si la presentación se trae un poco. Voy a ver si la presentación se trae un poco. Y la presentación se trae un poco.